que motivó realmente a los habitantes del desierto de nazca por varias generaciones a elaborar estas formas visibles de expresión partiendo de surcos en el suelo que conformando líneas daban lugar a figuras de proporciones notables en ese lugar hay muchas hipótesis los conquistadores europeos pensaron que eran caminos el siglo 20 lo asoció a centros de adoración o a un gigantesco calendario astronómico y hasta con figuras protectoras pero tal vez su carácter ritual y asociado al agua recientemente sugerido pudo haber sido su fin más probable y esas razones tal vez las podemos encontrar en el profundo cambio climático que precedió en toda esa región y que marcó notablemente a la cultura de ese lugar